Si eres una de esas personas que está cansado de no tener diamantes, bueno, así puedes conseguir diamantes, pasajentes, personajes, kill de armas, ropa, totalmente gratis, fácil y rápido, solo tienes que irte al link que te dejaré en la descripción o en el comentario fijado, así que que esperas, corre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!